Música Agradecerle a todos los amigos que nos apoyaron aquí en el sexto distrito con este triunfo que es un triunfo de mucha gente trabajó gente anónima que puso su empeño, su alma y su trabajo para hacer que este logro fuera real y contundente vamos a esperar el resultado final pero la tendencia ahorita es irreversible nos favorece, estamos muy contentos, muy comprometidos